¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Vamos a aprender hoy el himno número 178, Jehová es mi pastor. El abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en Su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará. Bueno, este himno tiene tres estrofas y el coro. Les voy a dejar la letra completa y los acordes ahí en aleguitarra.com. La tonalidad que yo tenía en la partitura es Sol. En unos videos tocados por el piano lo encontré en Fa. Y yo lo hice en Mi para facilitar más que nada tocarlo, porque en Fa tiene muchas estrellas. De todas maneras recuerden que con el capo, si lo ponen en el primer espacio y usan los acordes que yo le di, lo estarían tocando en Fa. O si quieren tocarlo en Sol, lo pueden poner en el tercer espacio. El ritmo básicamente es para arriba y para abajo. Lo único que yo hago es como un acento, en los golpes no todos exactamente igual, pero básicamente es arriba y abajo. Bueno, espero que les haya servido este video. Si fue así, denle me gusta, compartan estos videos con otros hermanos para que puedan conocer también estos preciosos himnos que en muchas iglesias lamentablemente ya se están dejando de cantar y muchos hermanos no los conocen y por eso no los pueden cantar. Así que bueno, cuento con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en otro video cuando quieran. Chau, chau.